Estamos preparando la comunicación nuevamente con nuestro equipo enviado especial a Arauco para la búsqueda del pequeño Tomás, Nathalie Villalobos y Miguel Formas. En cualquier minuto vamos a enganchar con ellos porque obviamente estamos preocupados de lo que pasa allá en esta zona entre Arauco y Lebu, donde continúa un gran operativo para la búsqueda del pequeño Tomás. ¿Ya estamos con Nathalie? Ya, estamos afinando esa comunicación. Son las 12 horas con 15 minutos. Seguimos en vivo y en directo. Se han conocido las cifras del COVID, 300 y tantos casos. Bajó la cifra diaria de casos. Vamos a ir con eso más adelante. Vamos con Nathalie Villalobos desde Arauco. Nathalie, te escuchamos. Sí, Francisco. Bueno, retomamos el contacto. Esta vez desde otra perspectiva llegamos precisamente hasta el puesto de mando en donde se están tomando todas las decisiones. Hay bastante movimiento. Recordemos que las búsquedas son terrestres, también aéreas y también con distintos animales. En este caso, la Policía de Investigaciones es el que ha llegado hasta el lugar con sus canes. Es precisamente lo que se está desarrollando en este minuto. Es por eso que se ve también tanto movimiento. Recordemos que los voluntarios deben ser relevados para efectivamente poder cumplir con las labores de búsqueda en este lugar. Voy a comenzar también a mostrarles ya el panorama para que ustedes tengan también una idea de lo que se está viviendo acá. Son varios equipos desplegados. El Intendente también lo señalaba. Son poco más de 300 las personas que están desarrollando esta búsqueda entre Infantes de Marina, entre la Policía de Investigaciones, el GOPE, bomberos, civiles que se han enfocado entonces en este lugar. De momento no se ha hecho tampoco un balance. No hay declaraciones al respecto. Las autoridades entendemos que el Intendente de la región del Bío Bío andaba precisamente en una reunión. Se está esperando que se desocupe de esa reunión para ya que le visite este puesto de mando y así entregar entonces un balance de cómo se va desarrollando hasta este minuto esta búsqueda que recordemos se cuenta con todas las tecnologías necesarias para entonces enfocarse en los distintos trabajos que se siguen desarrollando en este lugar que como ya sabemos se posee características bastante complejas. Mañana se cumple precisamente una semana ya desde que desaparece este pequeño Tomás Bravo Gutiérrez. No hay mayores antecedentes que se sigan aportando a la carpeta investigativa. Lo cierto es que se barajan cuatro hipótesis. Se fue al menos así también detallado por el fiscal. Hoy día llega otro fiscal hasta este lugar en donde también se van a entrar. Entonces se está realizando diversas diligencias, diversas teorías que efectivamente permitan continuar con esta investigación. Vemos también cómo poco a poco se acercan familiares que llegan para conocer también detalles de esta búsqueda. Intentamos hace muy pocos minutos acercarnos a conversar con la madre de Tomás. Sin embargo, se nos pidió que nos retiráramos del lugar porque no estaban en condiciones de hablar. Eso sí, se comprometieron a darnos una entrevista de las 15 horas para también justamente conocer cómo lo están viviendo ellos, cuáles son las teorías que manejan. Lo cierto es que la policía de investigaciones se continúa haciendo los empadronamientos necesarios al padre. Como ya sabemos, se le ha tomado declaración a la madre también y al tío también. Las labores se centran precisamente en la casa del menor y nuevamente en el cerro que se enfoca justamente en el camino que va hacia allá, derecho, donde se ven todos esos vehículos. Me voy a acercar lentamente porque tenemos problemas también acá de conexión. Recordemos que es un sector rural, que queda justamente ahí en la ruta P40, el borde costero entre las comunas de Darado y también Lebo. Me voy acercando poco a poco entonces para que vayamos entonces viendo también el panorama, el ambiente de lo que aquí va ocurriendo. A esta hora, claro, no hay mucho personal en este lugar. Hay un día despejado. Sí, todos se encuentran realizando las labores de búsqueda. El clima vuelve a acompañar, precisamente no en esta jornada de trabajo, se siente el calor. Hay también un poco de viento, pero lo que permite entonces es que las condiciones sean un poco más favorables precisamente para lograr entonces esta búsqueda que se sigue desarrollando, que poco a poco también va sumando nuevos inventos, nuevas tecnologías. No solamente con este aporte que ha realizado, por ejemplo, la FAT durante las últimas horas, sino que también con entonces de todos los lineamientos que se van entregando poco a poco con estas hipótesis, que no se descartan, pero que mantienen a distintos grupos enfocados. Sabemos que bomberos se desarrollan por otro lado, que es donde les voy a mostrar a continuación. Sí, se nos cortó ahí la comunicación, Nathalie, pero ya la retomamos. Estamos con Nathalie Villalobos desde el lugar donde se está buscando al pequeño Tomás Bravo en la provincia de Arauco, día despejado. Hay mucho vehículo estacionado, personal de las policías, bomberos, rescatistas, trabajando todos coordinados en la búsqueda de Tomás. Nos decía Nathalie que el clima acompañó. Nathalie, tú que estabas primero en el centro de Arauco y luego fuiste a este lugar, ¿el acceso no está tan alejado de la carretera? ¿Se puede llegar con cierta facilidad? Sí, sí, Francisco. Desde la plaza de la comuna de Arauco son al menos unos 15 minutos en vehículo. En una carretera que es de fácil acceso, uno se encuentra de inmediato con el puente de los Bolinos y es allí en donde entonces está levantado precisamente este puesto de mando, que además está adornado este puente con distintos globos y con carteles en alucinación a que aparezca precisamente el pequeño Tomás. No sé si se escucha, si se mantiene la señal. Me voy acercando. Lo que vemos también desplegado es un grupo de la Policía de Investigaciones que viene muy temprano también desarrollaron una reunión para efectivamente analizar las estrategias de búsqueda, como yo ya bien lo señalaba. Y ahora sí me voy acercando. Ustedes me confirman si es que la señal se mantiene. Pero lo que estamos viendo también allá en el fondo es una máquina, es una máquina retroexcavadora que está precisamente haciendo movimientos de tierra. Entonces, intensificando la búsqueda del pequeño Tomás. Confírmeme, Francisco. Mira, estamos... Vamos a pincharte en cualquier momento. Estamos viendo imágenes que tú nos has enviado también con Miguel, que son del lugar de búsqueda. Y ahora logro apreciar la imagen en vivo. Cuéntanos, Natalí. Claro, es lo que yo te comentaba. Allá arriba, bien en el fondo, donde la verdad es que hay mucha forestación, muchos árboles, muchos restos, mucha maleza. Es donde se está también desarrollando entonces este trabajo de búsqueda. Si me corro un poco más allá, si te fijas, hay un camino que también está delimitado. Va otro grupo también, entonces, hacer esta búsqueda, estos reconocimientos por las partes en donde ya se les ha indicado previo a estas reuniones que yo también te comentaba, que se están sosteniendo constantemente durante esta jornada. No su maquinaria, como yo ya bien te lo señalaba. De hecho, me voy a correr un poco más. La distancia igual es un poco extensa, por lo que no sé si se logra notar precisamente el trabajo que se está desarrollando. Pero sí, hay una maquinaria que está haciendo remoción, precisamente, de estas malezas, de estos escombros, por así decirlo, que se encuentran en el lugar. Recordemos que esta es una zona que también fue explotada, por lo que hay material orgánico, es un camino bastante complejo. Es un cerro que está precisamente en la altura, por lo que también se dificulta la llegada de las maquinarias de las personas. Y también vemos, al menos es lo que yo estoy viendo, que la Policía de Investigaciones se está acercando también al lugar con estos animales, con estos canes que se especializan también en la búsqueda. Sí, bueno, ahí logramos ver algo, se corta de repente el Zoom, estamos por Zoom, es un lugar rural, pero logramos escuchar claramente a Nathalie, ahí estamos viendo la loma que tú indicas, donde se están concentrando las labores de búsqueda, también viendo imágenes que tú nos has enviado durante la mañana. Este es el sector donde se está trabajando en la búsqueda de Tomás. Evidentemente que los rescatistas, las personas que participan, las policías, que se yo, los bomberos, están repartidos durante toda esta jornada y en ese territorio en general. Es por eso que no se ve el transitar de algunas personas, porque están cerro adentro, campo adentro, participando en las labores de búsqueda de Tomás. Te dejo enganchada, Nathalie, porque vamos a presentar, señor director, la cuña del abuelo de Tomás que se lesionó un ojo en las labores de búsqueda, el abuelo materno del pequeño Tomás, y luego comentamos. Escuchemos. En su ojo. Me lastimé trabajando, haciendo pasta, me lastimé con una varilla. ¿En búsqueda? En búsqueda, sí. Oiga, don Willy, ¿usted conoce mucho esta zona? No. ¿No? No, no. ¿No había estado por aquí? No, yo nunca había estado por acá, por estos lados. ¿Cómo se ha encontrado con el terreno? Es bastante difícil, bastante complejo. En el momento de... ¿Pero con el teléfono? No, sí, el terreno de este sí es súper, súper difícil. Yo tengo 14 años de trabajo en forestal y nunca me había encontrado con un terreno que tuviera unos barrancos tan demasiado grandes como este. Ahí escuchábamos, Natalia, lo que tú pudiste conversar también con el abuelo del pequeño Tomás, que tuvo un accidente ahí. Sí, sí, justamente tuvo un accidente en estas labores de búsqueda y él también lo relataba y es parte de lo que les he mostrado yo. El terreno es bastante complejo, no es parejo, por lo que, claro, se dificulta mucho para una persona que, imagínate, que él vive precisamente acá, que conoce. Este sector también se le hace difícil transitar, ¿no?, por estos cerros, por estos lugares que sin duda vienen a complejizar entonces esta búsqueda, pero que mantiene a una gran cantidad de voluntarios, de policías especializadas para entonces desarrollar estas búsquedas. Al menos desde aquí hacia donde yo estoy enfocando, hay por lo menos unas 10 personas que están justamente trabajando o más bien fijándose en el trabajo que está realizando esta maquinaria. Mucho más arriba andan los canes de la policía de investigaciones y también entonces voluntarios del grupo usar también de bomberos que se encuentran también entonces en este sector. Esto es solo un lado de la búsqueda, es la búsqueda terrestre, recordemos que también se han implementado otras tecnologías, es decir, el uso de drones, también estos revuelos, por así decir, que se están enfrentando en el lugar con avionetas, helicópteros y además por la parte donde pasaba justamente un río, que allí también en primera instancia se hicieron diversas diligencias. Además de los peritajes, porque recordemos que también se ha entrado a la casa de la familia del pequeño Tomás, aquí se han tomado también ciertas prendas del menor que han sido periciadas, espero que hasta el momento no han entregado nada concluyente, es por eso que no se puede confirmar ni tampoco descartar ninguna de estas hipótesis que se barajan, que ya aumentaron a cuatro. Sí, vamos a pedirte a ver si puede ir de regreso hacia donde está el puesto de mando, donde se veían los vehículos y ahí podemos dimensionar el operativo. Todo el despliegue humano, técnico, logístico, tal como lo vemos en las imágenes, es algo que no se había visto antes, al menos en esta zona, y que ha sido destacado transversalmente. Y esto va a continuar, por ahora se dice, de manera incesante, pase lo que pase, no se va a descansar hasta tener alguna novedad, algún resultado que arroje la búsqueda del pequeño Tomás, o resultado que arroje también la investigación de este caso, donde ya hay una querella interpuesta por sustracción de menores por parte de la Defensoría de la Niñez. Ahí vemos el puesto de control y los camiones, los vehículos, las camionetas, los móviles que están en el lugar. En el lugar, estábamos en contacto con Nathalie Villalobos a través de Zoom, ya viendo cómo se está llevando a cabo este operativo. Estuvimos también durante la mañana conversando con el papá de Tomás, con el papá de Tomás, quien conversó con Nathalie y entregó palabras, bueno, emotivas de cómo él aprecia lo que está sucediendo con su hijo, este operativo de búsqueda y las dudas que tiene con lo que pasó, cómo se logró extraviar el menor, qué fue lo que ocurrió. Él, la verdad es que tiene una visión ahí contraria a la que mantiene la familia materna de Tomás. Nathalie, síguenos relatando, estamos viendo ahí el despliegue. Bueno, sí, señalar y reforzar lo que tú señalabas es un gran esfuerzo, el que se está llevando a cabo acá. Mira, precisamente vienen ya ahí dos civiles, no, no son civiles, me imagino que son de los grupos de rescatistas. Vienen efectivamente con un can, se van a dirigir hasta el mismo lugar donde yo les estaba mostrando también para continuar con esta búsqueda incesante que de momento no tiene tampoco nuevos antecedentes, pero que sin duda poco a poco también se van sumando nuevas tecnologías, nuevas personas que quieren encontrar a Tomás. El mismo intendente lo ha señalado, es decir, no se va a descansar hasta encontrar alguna pista que permita dilucidar. Entonces, este caso que ha generado la preocupación sin duda de todo un país. Fíjate que lo que vemos ahí es una especie también de casino, una especie de comedor que las mismas personas de este sector han ido implementando para venir en ayuda también, en contención, en darles un poco también de alimento a aquellos voluntarios que, bueno, no descansan. Recordemos que ellos también trabajan en vías de turno, se van efectivamente haciendo estos tipos de relevos, pero sabemos que hay un trabajo enfocado durante el día, pero además se intensifica también esta búsqueda durante la noche como lo ha sido confirmado por el contraalmirante Jorge Parga, quien es el jefe de la defensa acá en la región del Bío Bío. Entonces, son varios los despliegues, la gente, fíjate que poco a poco llega con alimentos, se llega con agua, se llega con distintos implementos, se para también la protección de todos los funcionarios voluntarios que se encuentran en este lugar. Cada policía tiene su lugar, lo que vemos allá es justamente el sector de la policía de investigaciones, en ese sector se nos pegó la señal, Nathalie, en el anterior no, así que yo complemento lo que tú nos estabas comentando, mostrando, Nathalie, ahí el despliegue impresionante, 300 personas aproximadamente participan en la búsqueda del pequeño Tomás. ¿Qué pasa con la autoridad política? ¿Se ve alguna autoridad en el lugar? ¿Ya llegaron? ¿Van a dar un balance pronto? Sí, no, de momento no han llegado, y es lo que te decía yo al principio de este contacto, Francisco, sabemos que además hubo incidentes muy cerca de acá, en Cañete, hubo un nuevo atentado, y es por eso que tanto el gobernador de la provincia de Arauco anda en una reunión, como también el mismo intendente de la región del Bío Bío. Una vez que se desocupen de estas reuniones, que debieran ya estar próximos a llegar hasta este lugar, se va entonces a desarrollar una reunión breve para actualizar todos los datos que hay, para actualizar estos antecedentes, los trabajos, cómo se están desarrollando, y luego de eso se daría entonces un punto de prensa ya oficial para todos los medios de comunicación. No hay presencia tampoco de fiscal, solamente, bueno, están los que lideran precisamente los grupos de las policías, por ejemplo, está acá en este lugar el prefecto, me refiero a Carlos Sangüesa, quien es el jefe subrogante regional de la BDI del Bío Bío, y así como también representantes del alto mando de carabineros que efectivamente están liderando entonces todo este trabajo. Sin embargo, ellos no van a prestar declaración hasta tener esta reunión, este balance final, para ver cómo avanza entonces esta búsqueda, si es que hay novedades o no. Se puede deducir que no ha habido un avance significativo, porque si no todas las autoridades ya estarían reunidas acá, es decir, no se ha encontrado ningún hallazgo de suma importancia, más que potenciar precisamente el trabajo, como yo te lo decía, que se sigue desarrollando en este lugar. ¿Insistir? Sí, Francisco, dime. Sí, vamos a escuchar, antes de continuar contigo, justamente la palabra del gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, acerca de los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas. Durante las ocho y media del día de hoy, en el sector de Huillinco, en la comuna de Cañete, tres sujetos provictos de armas largas, ingresaron a una faena de forestal, en donde se encontraba trabajando una empresa contratista para la empresa Arauco, y perpetrando el ataque a diez maquinaria. Gracias a Dios no existe ningún trabajador lesionado, y en el lugar también se encontraron leyendas alusivas a la causa Mapuche. Por último, señalar que es una muy mala señal, en primer lugar, porque todos nuestros recursos, tanto como bomberos y policías, se encuentran trabajando en la búsqueda incansable por el pequeño Tomás, en la comuna de Arauco, y por otro lado, es una muy mala señal para la reactivación económica, en la que todo Chile... Muy bien, ahí escuchábamos la declaración del gobernador de Arauco, Oscar Muñoz. Nathalie, lo comentábamos en la semana, ¿eh? Sí, Francisco. Dígame, dígame, adelante. Justamente acaba de llegar el gobernador de la provincia de Arauco acá, al puesto de mando. Me imagino que, bueno, viene recién llegando el gobernador, pero no sé si maneja nuevos antecedentes, balance precisamente de la búsqueda que se está desarrollando acá en el lugar. Vengo a interiorizarme en este minuto, no estoy con un reporte actualizado, hubo un problema en la mañana en la comuna de Cañete, no sé si me dicen. Exacto. Los medios ya se esperaron, estamos, entre otras cosas, en esos oficios, así que todavía no puedo dar información y complementar más allá de lo que se habló el día de ayer. Lo que queda ahora, entonces, es una reunión precisamente para un balance, para conocer actualizaciones. Vengo recién llegando y nos vamos a poner a buscar la información de ida para poner la respuesta a los medios. Perfecto. Lo cierto es que hay un compromiso que se mantiene, que la búsqueda, bueno, se va a mantener, ¿no?, en este lugar. Absolutamente. Nosotros vamos a buscar a Tomás Convía y ese es el trabajo que estamos ayudando en lo que respecta a nosotros como gobierno. Es una investigación que llega a la PDI, pero nosotros hemos tratado de colaborar con distintos. Ayer logramos que viniera Maquinaria Forestal, que está ayudando, estamos haciendo ascojos, digamos, en algunos sectores. Lo propio hemos hecho muchas coordinaciones, pero es una decisión más bien de corte policial y del Ministerio Público. Perfecto. Muchas gracias, gobernador. Bueno, ahí teníamos justo, miren, la llegada del gobernador de la provincia de Arauco abordando. No, no, se manejan todavía antecedentes, como yo te lo decía, falta esta reunión, falta. La actualización, lo cierto, es que se van a extremar y se van a seguir, entonces, utilizando todos los recursos necesarios para poder hallar, para poder encontrar, entonces, a este pequeño que el día de mañana ya cumple, entonces, una semana desaparecido y que no se tiene, efectivamente, una hipótesis. Son cuatro las líneas investigativas que se mantienen, entonces, hasta ahora. Nathalie, ¿se ha visto la familia de Tomás, la familia materna? Sí, también te lo comentaba. Recordemos que, mira, todo esto que tú ves montado aquí, este puesto de mando, si uno camina, efectivamente, hacia donde, bueno, estoy enfocando yo, justo detrás de esa parte está la casa de la familia de Tomás. Me voy a mover un poco más para mostrarte, precisamente, voy a salir, me voy a salir del puesto de mando, voy a salir a la ruta, para que ustedes puedan dimensionar las distancias también del puesto de mando hasta entonces de dónde vive la familia de Tomás. Ellos estaban afuera, los vimos. Yo me acerqué minutos antes de hacer este contacto para conversar con la familia, más bien con la mamá de Tomás. Sin embargo, no se me ha pedido tampoco que saliera del lugar, simplemente llamaron a carabineros para que me retiraran de allí. Ellos no querían dar declaraciones. Sin embargo, minutos después, se nos confirma que van a dar una declaración a eso de las 15 horas, pero la forma tampoco fue, digamos, la más sensata. Nos sacan de lleno, como te lo digo yo, con presencia policial. Nos piden que, por favor, carabineros, nos piden que, por favor, nos retiremos porque ellos no quieren, entonces, prestar declaración. Lo que vemos en la imagen es precisamente el puente del Molino, que lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, porque, claro, ese es el punto, entonces, de referencia a un puente, además de que está adornado con globos, con carteles, haciendo alusiones, ¿no?, a este pequeño Tomás Bravo Gutiérrez, que, entonces, permanece sin rastro alguno. Donde termina el puente, Francisco, es donde se ubica, entonces, la casa de la familia. Hace muy pocos minutos, como yo te lo señalaba, estaban todos reunidos allá afuera, incluida la mamá. Así estamos viendo. También la abuela materna. Sin embargo, nos han pedido, como yo te decía, que nos retiráramos del lugar y que finalmente van, entonces, a entregar una declaración a eso de las 15 horas. Te voy a mostrar también, ¿no?, cómo es un poco el camino. Este es el puente. Esa es, precisamente, la quebrada, más bien, que acompaña a este puente, eso que vemos allá donde hay, también ropa tendida, pertenece a la casa de la familia de Tomás, por lo que, claro. Nos damos cuenta, estamos recibiendo bien la señal de que todo está muy cerca, ya de que no hay grandes distancias, como ya nos graficabas, la casa, la quebrada, la carretera, el puente que hay ahí, el puesto de control, es decir, todo se concentra en un núcleo, al menos las comunicaciones y la familia está ahí mismo. Ya, de todas maneras, ese es un solo sector. La búsqueda se concentra en un sector más amplio, como tú nos decías también. Sí, claro, porque recordemos que, claro, la casa, no sé si logran divisar, ahí se encuentra la mamá, de Tomás, anda con una chaqueta roja, ella es precisamente la madre, y claro, está la casa, tenemos estas especies, ¿no?, de otras casetas, que precisamente son, para guardar elementos, recordemos que también aquí hay madera, es un sector rural, y claro, desde aquí hacia allá, comienza efectivamente la búsqueda, tenemos este pequeño río, que es donde está el puente, pero los animales, precisamente se mueven, ¿no?, por todo este río, que es bastante amplio, son cerca de 100 hectáreas, las que tenían un montón de pastizales, y es allí también donde se ha dedicado, hacer una especie de limpieza, con estas maquinarias, que allí escuchábamos, que también el mismo gobernador, lo confirmaba, que llegaron precisamente, el día de ayer, para poder entonces, cooperar, ayudar, con estas labores, el de búsqueda, que se siguen manteniendo, en este lugar, y que no tienen, fecha límite, porque el mismo intendente, lo ha señalado, lo confirmó, se van a extremar entonces, de todos los esfuerzos, para poder dar con el paradero, de este menor, vemos, y no sé si alcanzará, a divisar, precisamente Francisco, creo que se me está pegando, un poco la imagen, pero claro, la mamá, lo hace en compañía, de un familiar, están recorriendo también, el terreno, su casa, ella, como te lo decía, yo no tenía muchas ganas, de conversar tampoco, con la prensa, pero bueno, este es el panorama, son varios escenarios, son varios escenarios, simultáneos, que se van desarrollando, por un lado, tenemos claro, la familia, por otro lado, tenemos lo que ocurre, en el puesto de mando, las reuniones, que se están desarrollando, y luego, la búsqueda, que efectivamente, se desarrolla, por distintos puntos, de todo este sector, Francisco. Sí, estamos viendo, estamos recibiendo, bien la señal, de Sumna, en Nathalie, por lo tanto, entendemos, cómo están situados, los diferentes escenarios, importantes, en estas labores, de búsqueda, y la geografía, del lugar, evidentemente, que el camino, está muy cerca, y es plausible, de que el menor, haya llegado allá, es una de las hipótesis, me imagino, una de las líneas, investigativas, la carretera, está muy cerquita, Nathalie. Exacto, no sé si recuerdas, que nosotros también, lo comentamos, y decíamos, claro, cómo un niño, de tres años, va a poder caminar, para salir, digamos, a la carretera, si tú te fijas, claro, aquí es posible, o sea, la distancia, es cortito, no es tan grande, como nosotros lo imaginábamos, ahora, uno lo puede dimensionar, y fácilmente, este menor, pudo haber llegado, entonces, hasta la carretera, y haber sido tomado, sustraído, por como se ha señalado, o quizás avanzado, muchos kilómetros más, claro, es todo bastante cerca, Francisco, y eso sin duda, hace que la desaparición, de este pequeño, sea también, en un contexto, mucho más incierto, mucho más extraño, que efectivamente, permite, ir generando, más de una hipótesis, más de una teoría, lo que suena fuerte, de momento, es precisamente, este secuestro, esta sustracción, de este menor, y es por eso, que también, recordemos, la Defensoría de la Niñez, presenta precisamente, una querella, en contra de quienes, resulten responsables, además, de aquellos encubridores, de ser, efectivamente, así, que se fuera a concretar, este delito, de ser así, bueno, ya hay una acción legal, quien, además, está pensando, también, en tomar acciones legales, fíjate, que es el padre de Tomás, precisamente, se trataría, de una querella, en contra también, de la tutora, del menor, es decir, en contra de la madre, de Tomás Bravo Gutiérrez, precisamente, por su responsabilidad, ante, no, esta desaparición, del menor, que, él insiste en señalar, que no es la primera vez, que se extravía, ya habían tenido, un episodio así, pero no fueron, tantos días, solamente, fueron, una media hora, la que el menor, entonces, habría desaparecido, en estos terrenos, sin embargo, claro, ya esto, se extiende, como yo decía, vamos a cumplir, siete días, y lo que vemos allá, también, es el personal, de la policía, de investigación, es que se encontraba, justamente, haciendo, entonces, un recorrido, por este cerro, bastante complejo, los vemos a ellos, con sus implementos, además, de las mascarillas, que por cierto, son necesarias, considerando el contexto, ¿no?, de la pandemia, en el que nos encontramos, luego de esto, claro, ellos hacen una búsqueda, exhaustiva, dime, sí, mira, tenemos que ir a una pausa comercial, así que te vamos a dejar, vamos a ver, si podemos retomar, para despedir el programa, gran trabajo, estamos recibiendo, bien la señal de Zoom, conversaste con el papá, hay que mencionar, que lo que dijo el papá, es la opinión de él, exclusivamente de él, su punto de vista, y, todo tendrá que ser contrastado, en las diferentes líneas de investigación, Natalie, volvemos contigo, en un instante, vamos a una pausa, y volvemos. COVID-19, en TVU. ¡Gracias! ¡Gracias!